Música Aconteció en el pasado El placer que yo te quiero De tu tierra En el regalo de aceleró Amor era un desarmado Es quererla por el aliente Intentaba matarla Encontrañaba su mente Pero esto es su vida Por defender a su gente Música El labio juzgado Se canta en el carro En el primer momento De tu virgola A ti y su vientre La cual tendría De que mis pecados Puedo perdonar Música Hombres, mujeres y niños Lloraban Lloraban Tampalamente Música Ángel de signo de nombre, habrá bocado suerte, solo un milagro podrío, libertarlo sin la muerte. Es bien que no pasa el día, y es grande en mi suerte, por el clavo de su pueblo, y el sueño de su gloria, para salvar a mi cielo. Siempre, permanece en su memoria, mi labio furtado, tan cantado, espero el momento, el momento fatal, pero ignora que en su misma trampa, todos los perdones tendría que acabar. El final de todo, de todo el mariente, muy agradecida, llora y duro, mientras a lo lejos se quede su hermano, en su misma trampa colgando un pedo.